Gracias por ver el video Yo tuve la fortuna de hacer Mamá Mía 500 veces Hace unos ayeres Y cuando Laura llegó a manos de Claudio Pensé que no podía haber mejores manos Para continuar con esta hermosura que es Mamá Mía Y hoy lo comprobé Es una fantástica apuesta La había visto en el estreno Pero siempre las obras corren mucho mejor Después hay que venir después del estreno Porque estaba fantástico Lo estaba antes del primer día Pero hoy están Bueno, no saben cómo disfrute la función Estoy muy conmovido Les agradezco a todos Lujas y creció, pero no tanto Pero tu talento Ese no tiene límite Bravo, bravo a la compañía Bravo Ay, Claudio Hola, buenas días y buenas noches, ¿no? Buenos días Oiga, pues Todo lo que ya han dicho mis compañeros Muy bien dicho Pero además creo que son unos No sé, para mí son unos héroes Y son unos atletas Porque hacer esto más de 200 veces Qué bárbaros Y son unos héroes Porque salvan el teatro Salvan el teatro todos los días Ahora que hay tantos Pues medios de comunicación Y tantas opciones Y como decía mi mamá Todo el mundo nada más está en la pantallita Todo el día con la pantallita De verdad Qué padre que hagan esto Y que provoquen que la gente todavía vea el teatro Y que los vea a ustedes Y que vea este teatro tan increíble No, es 234 Me muero Si son los mejores Habla de profesionalismo Habla de ganas Habla de amor al teatro Amor a lo que hacen Habla de disciplina Hacerlo 234 veces Me muero Yo ya la segunda hubiera caído muerta Pero felicidades a todos Tuve el privilegio de verla ya Al principio de la temporada Con Lizeth Los veo ahora Y bueno, también los talentos nuevos Sofi, Luja, cómo han crecido Me encanta Y muchas felicidades Y gracias por tener el privilegio De estar aquí con ustedes Aparte en el teatro más padre de todos Que es el de los instrumentos Muchas gracias Señores del elenco Qué manera de hacer magia En este escenario Perdón que les dé la espalda Que ustedes preparan Pero aquí está el otro 50% Aquí este ejército de talento De bailarines De cantantes De músicos De ensamble De luces De audio O sea Son doscientas y tantas familias Comiendo de esto Pero para que La magia Se cierre el círculo Tiene que venir la gente Y para eso La mejor publicidad Más que las redes sociales Más que la tele Más que todo Es la recomendación Del más importante De ustedes Es el público Por eso Tenemos que seguir apoyando Al buen teatro mexicano Son unos valientes Todos ellos Quien Aquí y sean cuántas miles De horas ensayando Muchas gracias por la invitación Muchas felicidades Te juro que me cago ahorita Nomás la rodilla operada No me lo permite Pero qué Qué maravilla Qué bárbaros Todos una energía Qué les puedo decir Cada vez que vengo Lloro De la emoción Ayer fui a una conferencia De Deepak Chopra Y dijo Que las estrellas Que vemos en el cielo No existen Que murieron Hace trillones de años Yo le quiero decir Al señor Chopra Que están aquí En el Teatro Insurgentes Así como mamá mía Muchas gracias Muchas gracias Que sean muchas más